Soy el ingeniero Eugenio Bonet, estamos este sábado organizando nuestra clásica plantatón de todos los años. Queremos aportar un poco, plantando futuro, se llama nuestro lema, y estamos continuando con esta tarea de plantar más y más árboles. ¿Qué hace falta? Para cuidar el medio ambiente, para mitigar estos problemas ambientales que tenemos. Y la movida es invitar a todos, a las familias, a la comunidad. La municipalidad nos apoya también con plantines y con los soportes. Los alumnos no vienen a clase, así que ellos desde su casa tienen que conseguir tres plantines, hacer los pocitos, plantar, regar, cuidar, ponerle una goma o cuatro estacas para poder proteger que el cortador de césped después no corte el árbol, e ir a hacerle un seguimiento hasta que se ponga fuerte la plantita. Nuestra idea es plantar, si es frutal es mejor, en todos los lugares, donde no hay construcción debe haber un árbol, digamos. Hace varios años que estamos ya en esto y nos acompaña la comunidad, hay gente de otro lado del interior que también planta con nosotros. Un grupo hacemos acá, otro grupo hace en el Parque Urbano 1 y salimos así, varios interesados de apoyar esta idea de plantar un árbol. Nuestro grupo se llama Eco Verde y hace varios años ya hacemos otras acciones también, juntar tapitas, trabajar con madera reciclada de paler, para sumar un poco y contribuir al medio ambiente. Esa es la idea. Búscanos en YouTube y en redes sociales. Canal 23 Formosa